El penalti es algo que lo llevo practicando así en bastantes años y pienso que es la manera más efectiva de jugarlo. Tengo personalidad y creo que si hay otro, si el míster y el equipo siguen confiando en que sea bien encargado de tirarlo, pues seguiré tirando lo mismo. ¿Y que era para muchas vueltas durante la semana a ese momento del partido de fiesta? No, no es darle vuelta al penalti, porque al final el penalti, yo creo que de la manera que lo tiro, pues en vez de ser un 60-40, es un 80-20 de porcentaje. Es algo que puede suceder, el penalti lo falle a quien lo tira, pero tenía claro desde el momento en que lo falle que si había otro y el míster y el equipo ha confiado en que tirara el señor y va a tirar exactamente igual. Eso es también importante, que el míster dijera el otro día, el próximo también lo tira Dios. Sí, yo desde aquí se lo creo ahora de fake porque me da un poco de confianza y demás el saber que el míster sigue confiando aunque haya fallado el penalti. Pero bueno, no creo que se le dé más golas ni nada. Lo bonito del fútbol es que a la siguiente semana tendrá otra oportunidad para poder revertir la situación. Y por suerte había otro, el míster confió, el equipo confió y ha sido dos. Para un delantero es fundamental hacer goles para ganar confianza. De hecho el equipo todavía por delantero no había marcado hasta ahora. Sí, nosotros al final vivimos de los goles, pero yo creo que tú le preguntas a cualquiera de los delanteros que hay en el equipo y le pones una balanza el ser el máximo goleador o quedar campeón y los cuatro decimos quedar campeón. Entonces yo creo que lo que hay que mirar es que el equipo lleva diez puntos y me quedo con eso antes que con el gol. Yo lo dije en mi presentación, yo personalmente lo que voy a dar siempre es trabajo, esfuerzo, sacrificio y respeto por el club y por la camiseta que defiendo para mí. Yo es como me he criado, son los valores que han inculcado el chico y los defenderé a muerte. Pues lo de Mauro no, siempre se dice que este tipo de campos pequeños, de parte oficial, es donde suele ser más complicado ganar puntos después del empate en Ceuta. Vencer aquí, además dejando sentenciado prácticamente el partido de la primera parte, dar un golpe sobre la mesa también importante a la hora de presentar las credenciales del Jerez para ser de los favoritos del ascenso. Sí, nosotros pues hemos trabajado para hacer el punto de la semana pasada bueno, ganando en un campo que creo que puede ser complicado para los equipos que quieran echar arriba de la tabla. Y bueno, creo que ha sido incluso un resultado bastante corto. Tengo en la mente dos jugadas, una de Iván, otra mía que nos hace una buena parada al portero. Luego la segunda parte se han creado muchos espacios que no hemos sabido tener una buena toma de decisión, pero bueno, por suerte el partido se nos ha puesto de cara también muy temprano. Y creo que hemos preparado una victoria del equipo. Hemos sabido sufrir cuando hemos tenido que sufrir, hemos sabido salir y defender con balón cuando nos ha tocado. Y esto lo único que hace es seguir dándole confianza al grupo para seguir creyendo en un mismo objetivo común que claramente el que es el ascenso. Cuatro jornadas y el equipo con encajadores. Sí, yo creo que al final la portería está muy bien cubierta con los tres porteros que tenemos. Es Inga, Santos, Mateo. Es increíble, pero no solamente tiene valores. Yo creo que es muy tópico lo que voy a decir ahora, pero es la realidad. Se empieza a defender desde arriba. Yo creo que todo el equipo hace un buen trabajo defensivo. Todo el equipo está muy comprometido. Y si tú partes de tu portería cero, tienes más opciones que ganar el partido. Siempre estás metido en el partido. Y también espectacular jugar en casa, ¿no? Siendo visitante. Yo lo dije la semana pasada después del partido contra el Teuta. En Córdoba fue increíble. La cantidad de aficionados que se desplazaron. Los dos partidos en casa, a pesar de que el último también coincidió con el tema de la patrona y demás, la gente responde. Y nosotros, pues, sobre todo por ello, yo creo que tenemos que responder también. Hoy, al final del partido, estamos diciendo que conté Chapín y tuve ella ganada y era entera de aficionados del equipo. Y es increíble. Solamente se les puede dar palabras de agradecimiento por el apoyo que nos están dando, que nos están pintando cada semana. Y nada, desde aquí decirle que nosotros, lo que nos corresponde, vamos a seguir trabajando, esforzándonos y, como he empezado, intentar honrar el escudo que llevamos. Le aguantáis el curso al Ciudad de Lucena, que es el equipo, además, que es el único que ha ganado todos los partidos. Pero se va al juego posicionando también los favoritos, ¿no? Se van ya decantando un poco. Ha ganado. Y va a 0-2, faltando en… Ha ganado, ha ganado. Ha ganado. No lo soy. Y de aquí, pues, Lucena y yo estamos a gusto. Tengo muchos compañeros que han continuado y, bueno, creo que es un equipo duro que sabe muy bien su idea de juego. El trabajo mucho de nivel mental, la fortaleza mental de no perderle la cara al partido en ningún momento, pero, bueno… Me parece que va a ser el… ¿Ustedes tienen un poco el mismo valor a ti? Bueno… Para ser campeón. ¿Por qué? Yo creo que es muy pronto. Yo creo que… Que ha estado Arturo el año pasado, nadie ha pensado que la han tenido, con todo mi respeto, iba a ser campeón. Y, al final, acabo siendo campeón. Yo creo que, al final, cuando vayamos terminando la primera vuelta y demás, creo que se van a ir definiendo un poco más los objetivos de cada equipo y el posicionamiento en la tabla. Pero… Puede ser que Lucena sea uno de los rivales también a partir del sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!